¿Qué tal amigos? Pues ya nos encontramos aquí en Expo Fabricantes de León, y pues no encontramos al señor Néstor, nomás no se aparece. Es que espérate, espérate, es que estoy marcando, estoy marcando, ve la calidad, ve la moda que traemos, mire, 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 ¿eh? ¿Cómo me ve? Más mal que se ve, ya, ya cañaca. Véngase para acá, aquí estamos, ¿en dónde, Lupita? Ya nos encontramos aquí en Periférico, en la, en el estacionamiento de Chedraui, La Noria, aquí encuentra la famosa ya carpa blanca, con todo lo mejor en piel, con nuestros amigos de Expo Fabricantes de León, y va a encontrar, mire, estas maravillas. Yo, yo, deja presumir, esta, se se llaman sobaqueras, ve la calidad, vé, véngase para acá, acá tenemos competencia interna, hay varios compañeros que traen este mismo modelito, así es que véngase para acá, acá estamos diez de la mañana, diez de la noche, está completamente libre, aquí en Peri. Férico, La Noria, en Chedraui, en Chedraui, La Noria, aquí encuentra en el estacionamiento, justamente, la carpa blanca con nuestros amigos de Expo Fabricantes de León. Ve la calidad, mira. Yo, por ejemplo, traigo esta crossbody, está preciosa, además de que trae su monedero, trae también mucho espacio para que usted pueda guardar todas sus cosas y andar como moda una bella, con sus bolsas, su crossbody, encuentra de todo para toda la familia con a sus amigos de Expo Fabricantes de León. Mira, Lupita, nuestra roja, mira, ve la calidad. De nada, madre, ve los zapatitos que trae, más que, soy muy bueno para cargarlos, ve, mira, mira, a ochenta pesos, eso ven en ochenta pesos, lleva dos por ciento cincuenta, ve las piernotas, ve la calidad, está hermosa, mira, veala, veala. Esta es hecha aquí el cofabricante de León, veala. Ay, qué hermosa mujer. No, mamá, venga, venga, porque ya, ya, ya se cuantó. Aquí estamos. Entonces, nos miremos para que se vengan ya con toda la familia a encuerarse, porque usted va a encontrar de todo, zapatos, cinturones, bolsas, y ahora para este regreso a clases, pues para que no le ganen las prisas, véngase con toda la familia, con los zapatos, para que usted escoja mochila, bolsa, y todo lo que usted vaya. Lo que usted quiera poder encontrar, va a poder hacer negocio con mis compañeros, agarramos todas las tarjetas de crédito, véngase para acá, si usted se quiere ver tan guapa como Lupita, vea nomás, pues, a ver, chavos, vuelta, vuelta, otra vez, de regreso, para el regreso sale, vámonos, véngase, véngase para acá, acá estamos, lo que es Beri. Beri con Chedraui, la noria, en el estacionamiento, justo al lado de Chedraui, usted encuentra la carta blanca con todo esto. Mire, mire, que vea, aquí tenemos desde cien pesos las carteras, ciento veinte, hasta, hasta, depende de la calidad que quiera, y aquí la muñeca ya me puso, pásale, pásale, mire, tenemos, son económicos, pero también tenemos de calidad, venga, si usted aquí va a poder encontrar el fabricante de León, la calidad que usted quiera, y el precio que usted quiera, hay para todos los bolsillos, véngase para acá, aquí lo encueramos. Así que si ustedes desean emprender algún negocio, también puede venirse con nosotros a surtirse en mayoreo, en cinturones, zapatos, bolsas, desde doscientos pesos. Así es, mira, como la contigo yo de. Las chamarras, los chalecos. ¿Cómo se llama de de. ¿Cómo se llama ese? Wolverine. Wolverine, ese. Ah, para irme a ver el estreno. Hablo muy, hablo siti idiomas, español, totonaca, y varios más. Así que, no lo piense más, y véngase con toda la familia a estrenar con nosotros, a encuerarse con toda la familia de Expofabricantes de León, y mire, también las botas. Y mire, mire qué cosa más preciosa. Véngase, ¿sabe cuándo se le van a caber estas botas? Es más, así, así va, así va a quedar, mire, con estas botas. La verdad, hasta que usted, hasta el último día, aquí va a poder encontrar esta calidad de botas, va a poder encontrar todos los que vendemos aquí, aquí, véngase a a a a a checar, a chacharear, a ver quién le da más precio, a ver quién le da más, a quién, a quién le da mejor este trato, aquí agarramos todas las tarjetas de crédito, ¿y en dónde estamos, Lupita? Nos encontramos en Chedragui, la Noria, en el estacionamiento, aquí encuentra la carpa blanca, ya con nuestros amigos de Expofabricantes de León, así que véngase ya con toda la familia, y aproveche, estrene, y salga encuerado con nosotros. Lo dices, lo dices muy bien, estás llena de 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 verdad, mi querido Lupita, ¿qué le pasa, Lupita? No sé, ¿qué le pasa, Abela? No sé, así es que véngase para acá, aquí se la va a pasar a todos mis compañeros, son son muy amables, que lo vamos a tratar como como lo que es una reina o un rey, aquí solamente en Expofabricantes de León, que estamos en en Chedragui, periférico, la Noria, así que no lo piense más, véngase con nosotros, véngase a encuerar, a estrenar, a lo grande, con nuestros amigos de Expofabricantes de León, los esperamos. Aquí, aquí estoy.